Buenas noches. Bien, pues, está ya en la línea José Antonio Lara Duque. José Antonio, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias, José Antonio. Pues, recurriendo a la voz del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, para preguntarte, pues, no sólo lo que está pasando hoy, José Antonio, en estas horas relacionadas con el desalojo de activistas del feminismo en la visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec, sino en general, ¿cómo está la situación de los derechos humanos en estas semanas, meses, años recientes, José Antonio Lara? No, mira, Julio, creo que justo lo que ocurrió en la madrugada de hoy es un llamado de alerta bastante preocupante de la situación de derechos humanos en el país y particularmente en la entidad. Es decir, es inadmisible, inaceptable una agresión del tamaño que vivieron las mujeres que estaban protestando, que estaban manifestándose, porque la organización a la que pertenezco ha documentado una serie de agresiones físicas totalmente desproporcionadas a una detención legal y, sobre todo, Julio, creo que es impactante la agresividad y la violencia con la que las compañeras fueron repelidas, fueron agredidas en el Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza. Se usaron contra ellas bancas, cubetas con agua, extintores, y no el aire del extintor que utilizó el envase del extintor para agredirlas, para golpearlas. Es inadmisible, es inaceptable. Y, bueno, nosotros creemos, y lo digo de forma categórica, Julio, no puede no haber consecuencias para las autoridades que ordenaron y que ejecutaron esta acción. Que concretamente quien se adjudicó esas acciones es la Fiscalía del Estado de México, la Fiscalía General. Sí, aunque hay que decir que ellos dicen que fue a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal dice que no. El gobernador también se deslinda de las acciones, pero no hay responsables. Es decir, también nos queda claro que hay señales de descoordinación en las autoridades de esta entidad y creo que da una muestra de lo que está pasando en las entidades del país. Y mientras hay descoordinación y hay falta de respeto a los derechos humanos, pues la población civil, Julio, es la que está resintiendo agresiones tan cruentas como la de la madrugada. Efectivamente, por un lado sale Alfredo del Mazo y dice que él no tiene nada que ver en este asunto y que por el contrario instruye a algunos de sus funcionarios para que brinden toda la seguridad jurídica, protección, apoyo a quienes hubiesen sufrido violaciones a sus derechos humanos para que sean liberados. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos dice que él tampoco tiene gran cosa, que él señaló lo que estaba sucediendo y, en fin, todo sucede en el Estado de México. A fin de cuentas, este tipo de cosas suelen quedar en la impunidad, creo, José Antonio Lara, pero lo hoy sucedido es de una dimensión, pues, más allá de lo usual en ese ámbito de por sí tan complicado que se vive en el Estado de México, José Antonio. Sí, Julio, y yo tendría que resaltar dos cosas. Uno, varias, la buena parte de estas compañeras agredidas han ya solicitado la intervención del centro que se viene al ladrillero para que les demos el acompañamiento legal porque justamente, Julio, no están dispuestos a permitir que este acto quede impune. Y justamente eso me abre la puerta para la segunda idea. En este país, Julio, para nadie es desconocido que los excesos en las autoridades, los abusos de poder son cosas de todos los días. Y este país tiene ejemplos a lo largo y ancho de nuestra geografía. Pero el Estado de México se ha caracterizado lamentablemente por ser un pionero, un vanguardista, lo digo entrecomillado, de la violación a derechos humanos y evidentemente las compañeras y nosotros, nuestra organización defensora de derechos humanos, no estamos dispuestos a permitir que esto quede impune. Lo digo categóricamente, Julio, debe de haber tanciones, debe de haber consecuencias legales para quienes ordenaron y quienes ejecutaron estos brutales y desestables actos, Julio. Bien, pues estaremos atentos a lo que siga, José Antonio Lara Duque, la presentación de las denuncias o demandas correspondientes y pues estaremos atentos a que esto no quede en la clásica impunidad. Si no hay algún otro comentario, José Antonio Lara, te agradecería la oportunidad que nos has dado de tener tu punto de vista, tu opinión y tu enfoque sobre este tema. Solo, Julio, que creo que es importante decirlo, creemos que leemos esta agresión de este tamaño al movimiento feminista que ha venido protestando como un temor, como un terror de quienes han violentado los derechos humanos históricamente. Y así lo leemos, como no es el mensaje solo para el Estado de México, sino de más alcance y es justamente lo que no se puede permitir. Es eso, Julio, y obviamente agradecer la oportunidad de estar en tu espacio. Gracias, José Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos, Eferino Ladrillero. Gracias, José Antonio, y hasta luego.